Un enorme monumento para homenajear a una leyenda del fútbol. La imagen de Diego Maradona y el balón sobre su cabeza quedó eternizada desde el sábado en Santa Clara del Mar, al sur de Buenos Aires, en un tributo al fallecido exfutbolista en el día en que hubiera cumplido 61 años. El evento conmocionó a esta pequeña localidad costera de apenas 8.000 habitantes, que alberga ahora el mayor monumento levantado en Argentina en honor al capitán de la selección campeona en el Mundial de México 1986. Todo este pueblo que estuvo aquí reunido para ver cómo descubrían este monumento es una manifestación más del profundo amor eterno, por otra parte, que la gente le ha conferido a quien se lo ha ganado. El monolito de hormigón de 13 metros de alto es obra del artista plástico Sebastián Martino y lleva por nombre a Madamía en alusión al romance entre el astro del fútbol y la pelota. Nunca en la vida hice algo tan monstruoso y con un equipo tan increíble de gente y ver que iba tomando forma acorde a lo que yo quería que sea, a lo que yo soñé y yo boceté, cuando lo vi terminado, nada, fue eso, fue un sueño hecho realidad, fue muy emocionante. La inauguración contó con la proyección de imágenes con distintos momentos de la vida de Maradona, que falleció el 25 de noviembre de 2020 en Buenos Aires debido a una crisis cardiorespiratoria días después de haber sido operado de un hematoma en la cabeza. También el sábado, los partidos de la Liga Argentina se detuvieron al minuto 10 como tributo al ídolo deportivo.